Desde el fondo de mi caverna de alma, es decir, desde tu alma, soy el diablo, la bestia reencarnada, el anticristo, aquel que punza a Dios como su enabro, desde el fondo de mi caverna de alma. Muy pronto, muy pronto, llegará mi hora. Es mi y mi Dios quien se adorará. De esta tierra el final está previsto, porque aquí entra, crece y se adorará. Pronto, llegará mi hora. Pronto.